Hola que tal bienvenidos a la cocina de Dimi miren hace calor pero como que en la noche refresca un poco entonces se me antojo un atolito de elote fresco y ahorita es tiempo en las tiendas están vendiendo ahorita mucho el elote y miren para preparar este rico atole vamos a necesitar 6 elotes frescos canela vamos a necesitar azúcar y leche entera yo estoy utilizando leche entera puedes utilizar la leche de tu preferencia miren en una olla vamos a poner 2 litros de leche le vamos a prender a la estufa a fuego medio y le vamos a poner un pedacito de canela miren aquí se lo voy a desbaratar para que suelte su sabor y vamos a esperar a que hierva mientras se empiece a hervir lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar los elotes miren les vamos a quitar las hojas y trata de quitarle estos pelitos que tiene y miren mientras este empiece a hervir lo que hay que hacer es que hay que moverlo un poco para que la leche no se empiece a pegar en el fondo miren aquí le voy a dar una movida y voy a esperar a que empiece a hervir miren mientras tanto vamos a desgranar como el elote lo vamos a cortar miren asegúrate que el cuchillo tenga suficiente filo y que lo cortes hasta el fondo ahora si que hasta el fondo para que no dejes nada del maíz y aproveches ahora si que todo miren de esta forma y eso vamos a hacer con los 6 elotes miren aquí ya tengo 6 elotes frescos que ya los cortamos ahora los vamos a poner en el vaso de la licuadora miren también puedes utilizar maíz amarillo este y no te recomiendo que utilices este maíz de lata lo que mejor este mejor para que te quede mejor este tole te recomiendo que utilices el maíz que viene congelado ese es también es una mejor opción que el de lata miren aquí ya le vamos a poner una taza de leche para que poderlo licuar muy bien yo lo licue muy muy bien a que no quedara nada de pellejitos y miren aquí ya la leche ya está hirviendo pero en lo que empezó a hervir yo la meneaba con la cuchara le raspaba hasta el fondo para que no se pegara la leche es lo que más o menos tarda un poquito en lo que hierve la leche y ya enseguida le ponemos lo que licuamos yo no se lo cuelo porque miren lo licue muy bien quedó bien molido y aquí lo vamos a dejar a que hierva por más o menos unos 25 a media hora lo que queremos es que el maíz más bien el elote perdón se cocine muy bien y le vamos a poner media taza de azúcar el elote es un poco dulce así es que nada más empieza con un poquito menos de media taza y si ves que le hace falta le vas poniendo un poquito más y aquí ya casi el atole ya está listo nada más hay que moverle y dejar que hierva por unos 25 a media hora y el atole ya está listo pues miren yo te dejo con este video este anímate a prepararlo si te gustó el video ayúdame a compartirlo darle manita arriba suscribirte al canal si no lo has hecho es completamente gratis hay videos lunes, miércoles y viernes y nos vemos hasta la próxima al final del video te voy a dejar más videos que te puedan interesar y mi dirección postal pues nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.